Hoy venimos a presentar el circuito Londres, Amsterdam y capitales imperiales, un tour que se desarrolla a lo largo de 13 noches en destino en hoteles estrategiamente ubicados con el régimen de desayunos. Este tour tiene salidas semanales durante todo este año y el mismo incluye lo que es un recorrido en autobuses de lujo acompañados por guías especializados. La primera ciudad que visitaremos es Londres, una de las grandes ciudades del mundo en la cual podremos tomar la visita panorámica conociendo y visitando los iconos más emblemáticos que allí se encuentran. Dejamos Londres y nos dirigimos a la ciudad de Amsterdam. Previamente haremos una breve parada en Brujas para disfrutar lo que es el encanto de sus bellos canales y su arquitectura. Una vez en Amsterdam, capital de los Países Bajos, podremos realizar también la visita panorámica y dispondremos así de tiempo libre para hacer actividades opcionales. Alguna de ellas es la visita a la casa de Anna Frank y para los amantes del arte la visita al Museo Van Gogh. Es hora de partir hacia Alemania y así visitar la primera de las capitales imperiales. Luego le seguirá Praga, Viena y Budapest. Cada una de ellas tiene un encanto especial. Berlín enamora cada turista que la visita por su arquitectura, su historia, su arte. Otras ciudades como Praga tienen monumentos imponentes que podemos visitar, como es el reloj gastronómico, el ayuntamiento con su torre y también allí dispondremos de tiempo libre para realizar actividades opcionales. Viena es una ciudad que enamorará a los turistas por lo que es su gastronomía, su arte y su cultura. Allí realizaremos una visita panorámica conociendo lo que es el casco antiguo, pasando por la ópera, el Museo de Bellas Artes y luego podremos disfrutar de lo que es el café Vienes degustando la tradicional pastelería vienesa. Por último llegamos a Budapest, capital de Hungría, la Perla del Danubio. Allí una de las actividades que no podemos dejar de realizar es tomar una cena zíngara a bordo de un paseo en el barco a lo largo de este río. No dejes de visitar a tu agencia de confianza para que juntos con la PLAS podamos hacer realidad tu viaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!